El Quirol Parquea, con la colaboración de Guecho Quirola. Sus actividades que hace un año, como sabéis, se vieron súbitamente interrumpidas y este 2021 no ha sido bueno definitivamente, pero están tratando de intentar que en el próximo curso las cosas sean un poquito mejores y que en el entretiempo también pasen cosas que nos hagan mantenernos con las esperanzas y los ánimos arriba. Esto también pasa en el mundo del ajedrez, nos contaba Alex Rodríguez en las últimas ocasiones que hemos hablado con él como pues a veces sí, a veces no, ahora se puede hacer la gran semana del ajedrez de Guecho, la tercera fue la vencida, tampoco fue exactamente como la esperábamos, pero al menos se pudo llevar a cabo. En fin, el otro día ya nos hablaba de diferentes campeonatos de Euskadi que se habían podido llevar a cabo y ahora pues toca hablar del campeonato de Vizcaya y además toca hablar de buenas noticias y es que una de las pupilas de Alex en los campeonatos escolares de ajedrez de Vizcaya ha resultado campeona, que es una de esas cosas que siempre hace mucha ilusión, ¿no? Campeona en categoría Alevín. Ella, Sofía Rodríguez, y en fin, tiene bastante historia, yo creo que sí. Vamos a saludar de entrada a Alex, que está al otro lado del teléfono ya a esta hora de la noche. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Alex, un placer tenerte aquí con nosotros una noche más después de estos campeonatos de los que nos das cuenta en las últimas semanas que indican un poco o da la sensación al menos de que el ajedrez también está volviendo a la normalidad y además los más jóvenes, que suelen ser los que este año más tiempo han pasado en casa, parece que también poco a poco están volviendo y lo están consiguiendo. ¿Lo estáis consiguiendo? Bueno, están volviendo, pero online. Ya. Online. O sea, claro, porque el campeonato escolar todavía no se puede hacer, ¿no? Pero hacerlo online, por lo menos hacemos algo y la disputación nos ha dejado y bueno. Estas cosas cuestan, ¿no, Alex? Sí, sí. Bueno, este fin de semana han hecho tres campeonatos, ¿no? El Alevín, Benjamín e Infantil. Ajá. Y bueno, resulta que los Benjamines y Alevines, pues, ¿qué ha hecho? Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bastante bien, muy bien. Lo ha hecho mejor que bien. Entre los destacados nos contabas, Alex, que Sofía Rodríguez había sido campeona en categoría Alevín de Vizcaya y es que esta chica, bueno, tiene bastantes tablas en el mundo. El ajedrez también le viene de sangre, ¿no? Sí, está mucho conmigo y eso. Y lleva desde mi pequeñita, ¿no? Pues todo se pega al final. Bueno, todo se pega. ¿Qué edad tiene exactamente? Para que nos hagamos una idea. Tiene diez añitos. Tiene diez años y ya es campeona en su categoría, claro está, pero también hay que ser, hay que estar. Es campeona... Absoluta de Alevín. El año pasado, en los torneos presenciales, iba primera de chicas, pero claro, no se pudo hacer las finales por la pandemia. Entonces, claro, iba de los tres campeonatos que ya hubo, había quedado ya primera siempre. Pero, claro, no se hizo la final, entonces no hubo campeona. Le dejaron sin una corona que podría haberse llevado tranquilamente. Sí, de Benjamín, ¿no? O sea, pero bueno. En fin, como decimos, los más pequeños en el asunto deportivo sin duda han sido los mayores olvidados en este año pandémico y poco a poco pues están recuperando su terreno. Bueno, Alex, sobre Sofía, ¿qué te trasladaba cuando conseguía ser campeona? Yo la vi ayer. ¿La vi ayer? La vi ayer porque, sí, porque estaba una semana con su madre, otra semana estaba conmigo. Ajá. Entonces, claro, cuando ganó el torneo estaba con su madre. Claro. Entonces, claro, entonces, ayer con la ruta estaba muy contenta. Tú estabas, Alex, siguiendo la partida desde tu casa online, o sea, ¿tiene el espectador la posibilidad de seguir la partida? Sí, se puede seguir online, todas las partidas, sí. Y supongo que estarías comiéndote los dedos, las uñas y los nervios, ¿no? Bueno, hubo de todo, hubo de todo. Fue un torneo bastante raro, ¿no? Porque también participaba Miquel Arrupe, que había sido campeón dos años de Benjamín, y online pues parece ser que no se le dio bien, pero bueno. Claro, es que uno encima está sujeto a que la conexión no le haga ninguna trastada. Entre otras cosas. Me han contado de todo, ¿no? Por ejemplo, ha habido niños que se le ha bloqueado el ordenador en plena partida, al principio del torneo. Madre mía. Y bueno, está mosteado. Normal. Y bueno. Normal, normal. En el caso de Sofía, Alex, supongo que apunta a maneras, como nos decías, pues le viene de cuna lo del ajedrez, ya sabe lo que es llevarse campeonatos desde pequeñita, y ahora pues uno más en su cuenta particular. Con todo, supongo que cuando uno se ve campeón de Vizcaya siempre hace ilusión, ¿no? Sí, yo creo que le faltaba esa motivación, ¿no? Para ese título, pues para meter un poco más de horas. Por ejemplo, cuando yo estoy en casa con ella, le dejo un poco a su baile. Y bueno, pues cuando vamos ya a clase, hemos vuelto ya a las clases presenciales, igual se hacen alguna pregunta o algo, la cierta, y yo digo, pero ¿y tú cómo estás tú eso? O sea, ahí está, cuando tú das clases online, escucho, ¿eh? Bueno, sí, esto ocurre siempre, ¿no? Que cuando uno da una clase nunca sabe si le están escuchando o no. A veces te sorprende lo que pueden saber tus propios alumnos. Alex, ¿Sofía se deja aconsejar o ya, digamos, tiene un punto de, pues, oye, déjame en paz, que yo ya, pues, sé ciertas cosas, en fin, tener un poco de control sobre la situación por el asunto de que, pues eso, lleva mamando ajedrez toda la vida. Bueno, yo creo que ya está empezando, yendo por su rumbo, ya por su camino. En fin, eso es que le ha enseñado bien. Bien, al final las cosas, Alex, cuando se enseñan desde pequeño, seguro que uno gana un punto de fortaleza respecto a lo que pueden ser ciertos rivales. Pero en el caso de Sofía es que tiene un álbum de fotos maravilloso, pues eso, con los Magnus Carlsen, con Wesley Shaw, en fin, con Cristiano y con Messi en el mundo del ajedrez de hace unos años, cuando estuvieron por aquí seguramente. Eso te lo dice todo. Estos chavales, no solo Sofía, sino los que, digamos, llevan jugando al ajedrez desde siempre y a los que das clase, Alex, admiran a estos ajedrecistas, a estos grandes maestros, pues eso, como hacen el resto de los mortales al punto de los futbolistas. Sí, tuvimos la suerte aquí en Bilbao, pues cuando vinieron los campeones mundiales aquí, pues los pequeñajos, pues a acercarse y sacarse una foto con ellos, ¿no? Y claro, yo también viajo mucho y al momento que he podido, pues he sacado una foto con ellos. Pasará bastante, ¿no? De esto que también cuando uno es pequeño de repente ve tu padre o tu madre, ve a alguien a quien admira y quiere que se saque una foto con el niño, con la niña, y a veces el niño y la niña, pues no lo entienden muy bien y no les hace del todo gracia, pero al paso de unos años ven esa foto y dicen, madre mía, yo tengo una foto con este hombre, esta mujer, con este ajedrecista. Supongo que eso también les pasará a los chavales, ¿no? No, Sofía decía, por ejemplo, oye, Magnus Carlsen, ¿no? Ese es mi novio, ese es mi novio. Pero Magnus todavía no lo sabe. No, ese es mi novio, claro, decía, no lo decía por el nivel de juego, no sé, decía, ese es mi novio. En fin, desde luego dentro de lo que es el mundo del ajedrez, este hombre, además de talento, obviamente, y de sus campeonatos del mundo, pues tiene una labia, es cierto, no se puede negar. No, bueno, Magnus Carlsen, cuando era chiqui, como la edad de Sofía, pues viajaba por España, a jugar torneos por Galicia y tal, y perdía partidas, y lloraba, y no quedaba primero, o sea, era un niño normal. Es decir, también hay que normalizar la derrota, Alex, que esto siempre se dice mucho, pero al punto, eso, de ver a grandes maestros, grandes campeones del mundo, es decir, es que yo le he visto a este chaval llorar como una pepa por no ganar un campeonato, eso es una lección interesante para todos los pequeños, grandes ajedrecistas, ¿no? Yo prefiero a un niño que llore, que pierda, que pierda muchos torneos, a que uno que me gane todo, porque en el momento que... ¿Qué pierde puede ser un drama? Claro, es que después de ganar todo, no está acostumbrado a perder, puede dejarlo. Entonces, es mejor llevarlo poco a poco, y que le guste de verdad, que no le guste ganar, que le guste jugar. La derrota es parte de este juego. Por lo demás, Alex, yo sí te preguntaría, ahora que eso decíamos, o teníamos la percepción, aunque ya nos rebajabas tú un poco los ánimos, que las cosas están mejorando, pero no terminan de ser ni mucho menos como eran antes, a nivel de ajedrez, ni de nada en particular, y en el caso concreto, pues para los que desarrolléis eventos, dais clases particulares, para, en fin, los que movéis el ajedrez y lo vivís las 24 horas, de momento los tiempos todavía tienen mucho que mejorar, ¿no? Pues está todo muy parado, muy parado. Por ejemplo, otros años, en los campeonatos escolares, en cada categoría teníamos más de 200 alumnos, o sea, en total, jugando. Y este campeonato de Vizcaya, en las tres categorías, no han llevado ni a 150. O sea, ha sido bastante bajo. Pero bueno, yo tengo alumnos de otros años, que aunque no estén dando clase, les he avisado, ¿no? Oye, que va a haber torneo de este campeonato, a partir de ir a, ¿no? Como Sota, que ha quedado segundo de Benjamín. Sí, que no lo hemos mencionado, Sota Quilatze, subcampeón de Benjamín 2021 también, en Vizcaya. Eso. Y luego, por ejemplo, el campeonato de Euskadi, como están suspendidos los campeonatos escolares, por ejemplo, tenemos otra chica, que es Claudia Mira, que ha quedado, que es Alevín, de segundo año, entonces podría cambiar todo de Euskadi. Pero claro, como no hay campeonato de Euskadi, pues no puede. En fin, pues lo dicho, todavía nos queda un poquito. Esperemos que un poquito menos también, pero nos queda mucho por recuperar. Sí, bueno, hoy me van a confirmar una pequeña sorpresa, que no te puedo adelantar nada, pero bueno. Bueno, ya te preguntaremos. Pero bueno, para la semana que viene yo creo que sí, sí puede comentarlo. Pues ojalá. Porque este fin de semana se juegan los campeonatos bicicletas por equipos. Y bueno, en mi blog, cuando hay los enlaces, donde se pueden seguir las partidas. Alexaqueches.blogspot.com, para el que le interese. Y para el que no le interese, sobre todo, creemos que podéis aprender mucho el mundo del ejército y que tiene bastantes valores que enseñar a todos. Alex Rodríguez, gracias por acompañarnos. Todas las felicitaciones del mundo. A Sofía Rodríguez y a Sotaquilatze, campeona Alevín y subcampeón Benjamín 2021 en los campeonatos de Vizcaya. Toda la gloria para ellos, todo el reconocimiento. Y ojalá que esto sea un pasito más en lo que sean pasos de gigante en el futuro. Alex, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.